Bienvenidos al informativo de la Alcaldía de Pasto Información Pública de Interés El alcalde de Pasto, Pedro Vicente Obando Ordoñez, acompañado de la gerente de la S. Pasto Salud, Ana Belén Arteaga Y la Asociación de Usuarios visitó el Centro de Salud del Barrio Lorenzo Para verificar el avance de las obras de mantenimiento de esta entidad Pedro Vicente Obando, alcalde de Pasto Este Centro de Salud de Lorenzo de Aldana tiene un cambio sustancial Pudimos verlo cuando estaba en un deterioro total Hoy con una pequeña inversión hay un cambio que se evidencia y que se justifica Cada vez que damos un mejor tratamiento al paciente, eso mejora la calidad de vida del ciudadano De manera que el esfuerzo vale la pena, es una inversión pequeña de 90 millones Pero que realmente le da dignidad al ser humano Ana Belén Arteaga, gerente de la S. Pasto Salud Casi estamos entregando un hospital nuevo Con mejores condiciones de accesibilidad, de iluminación, de comodidad Es un hospital diferente Graciela Rosero López, presidenta de la Asociación de Usuarios Yo ya llevo aquí como 30 años Y gracias a esta administración, ya al señor alcalde, lo ven en el Centro de Salud como está ahorita Esta remodelación que estamos haciendo ahorita, pues nos tiene satisfechos porque ha dado un cambio brutal Ernesto Castillo, presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Lorenzo Imagínese el empeño que le puso el señor alcalde de su administración Y eso no podemos ser desconocidos nosotros De esos compromisos que le asumió con nosotros la comunidad aquí del Barrio Lorenzo y la Comuna 4 Las obras realizadas consisten en la reconstrucción de la parte del techo, cielo raso Corrección de humedades, pisos, pintura en las paredes, iluminación LED y mejoramiento de algunos pasillos Se estima que a finales del presente año, con el apoyo del Viceministerio de Salud Comiencen las obras de reconstrucción total de este centro de salud Con una inversión cercana a los 11 mil millones de pesos Pedro Vicente Obando, alcalde de Pasto Ya a finales de este año estaremos iniciando lo que es la construcción real La demolición de este y la construcción del nuevo centro de salud Con los recursos que nos ha apoyado tanto la señora viceministra Ramiro Valdemar Villota, concejal de Pasto Que las personas de estos sectores tengan tranquilidad Que la administración está trabajando Que la gerente de ese Pasto Salud es una persona muy correcta, muy dedicada al trabajo Y que, como siempre lo he dicho, el doctor Pedro Vicente Obando, en su condición de alcalde, dejará buenos recuerdos para los pastos La S. Pasto Salud viene ejecutando este tipo de obras de mejoramiento en los 22 centros de salud Que hacen parte de la red de prestación de los servicios en todo el municipio Como parte de las acciones del proyecto de reconstrucción de la Plaza de Mercado El Potrerillo La Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad adelanta una reunión de concertación con los usuarios del sector raleo Nelson Leitón Portilla, Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad Donde se encuentra el Bosque Ulveje, precisamente liberarlo de lo que actualmente tiene, casetas y todo Para generar ahí un gran boulevard, un gran parque Eso implica que se tengan que trasladar varias casetas de donde estamos Entonces nos estamos reuniendo sector por sector para ir concertando la propuesta Y decirle dónde se encontraba y dónde va a quedar con cada uno de ellos Hoy nos correspondió hacerlo con el sector raleo Pues afortunadamente ha tenido una coquida importante la propuesta que estamos haciendo Pero es parte del proceso de concertación Flor Mesías Velázquez, usuaria de la Plaza de Mercado El Potrerillo A nosotros ahorita estamos en malas condiciones, en pésamos condiciones Y ahorita sí me parece bueno que nos organicen Porque nosotros somos unos seres humanos que merecemos lo mejor del Mercado El Potrerillo Blanca Narváez, usuaria de la Plaza de Mercado El Potrerillo Está bien, porque estamos en un riesgo, un peligro pues ahí Entonces estamos bien que donde nos ubiquen está bien María Gloria Rojas, usuaria de la Plaza de Mercado El Potrerillo Para que llegue toda la gente, vean lo más cómodo Andan más, las personas acuden más al mercado Con respecto al proyecto, el funcionario dio a conocer que se avanza con los estudios topográficos y de suelo Y se adjudicaron los diseños geométricos de vías Mayor información en la página web www.pasto.gov.co O en nuestras redes sociales Alcaldía de Pasto en Facebook y Twitter Pasto Educado, Constructor de Paz Pasto Educado, Constructor de Paz